Hola, buenas. Bienvenidos todos a otra sesión del Seminario de Desarrollo Humano y Educación que organizamos desde el departamento ya en la recta final de curso, en actividades que ya están completamente desligadas de la actividad urgente y entonces ha cambiado un poco el público, pero bueno, tenemos gente que se mantiene fiel a las sesiones, aquí estábamos, encantados de que estéis aquí. Y hoy voy a presentar Carmele Mendoza de la Universidad de Extremadura, su investigación sobre jóvenes migrantes y juegos de azar, que es un tema al que yo tengo tiempo queriendo que nos cuente lo que está haciendo porque va a ser súper interesante. Así que sin más, Carmele. Vale, pues nada, muchas gracias a todas por asistir en junio, que ya cuesta asistir a este tipo de eventos, así que nada, muchas gracias. Y cualquier cosa, duda que tengáis, yo a veces me vengo muy arriba y hablo muy rápido, me vais parando o vais preguntando para que quede más claro. Bueno, tuvimos una investigación que es más amplia, o sea, que era la relación de los juegos de azar en menores de edad, adolescentes y jóvenes, pero nos quisimos centrar en el colectivo para un poco desengranar toda la heterogeneidad que hay dentro de la población adolescente y joven, pues nos quisimos centrar un poco en un colectivo que a veces se oye hablar mucho de él, sale mucho hasta en los medios de comunicación, pero luego la realidad de estos jóvenes pues tampoco se conoce tantos. Entonces nos quisimos un poco saber más sobre la relación de los denominados menores extranjeros no acompañados o jóvenes extranjeros no acompañados y su relación con el juego. Un poco, o sea, por situar un poco de dónde nace como la demanda de esta investigación, yo junto a Marta Morgade, que supongo que algunos le conoceréis y que os ha dado clase, fue mi tutora de tesis, hicimos una investigación con estos chicos, con menores extranjeros no acompañados en un centro de menores. Y ellos sí que hablaban, ya siendo menores, a pesar de que el juego está prohibido, que muchas veces entraban en estos establecimientos de juego y que jugaban a la ruleta. Y ellos, es una frase, la de estamos jugando con fuego, es una frase de la tesis, de los extractos que teníamos del diario de campo. Ellos eran conscientes de que es una práctica que hacían, pero que era una práctica peligrosa y que tenía sus riesgos. Es verdad que en la tesis no exploramos estos aspectos, pero bueno, que se quedó ahí un poco pendiente y después de la tesis nos lanzamos un poco a explorar qué estaba pasando en esta población con los fuegos de azar. Y luego también había chicos que no estaban dentro de la tesis, pero eran hermanos, primos, colectivos o gente que conocía el trabajo que estábamos haciendo y que eran jóvenes extranjeros no acompañados y que demandaban un poco, nos decían vosotros que estáis haciendo un libro, que era como llamaban a la tesis. O sea, estudiar también, hacer un libro de lo que está pasando con las casas de apuestas, que cada vez hay más, y cada vez hay más chicos que están teniendo problemas. Entonces, aunque no hay mucha literatura, o sea, no hay nada respecto a jóvenes extranjeros no acompañados y los problemas de juego, y también hay muy poco sobre población migrante joven y juegos de azar, o sea, sí que queríamos estudiar qué estaba pasando con eso. Sí que como ponían el título, al final es un estudio muy explorativo, porque al final nos pilló la pandemia y el trabajo que estaba programado para hacer en Vizcaya, pues se cayó, o sea, se cayó la mitad. Entonces, bueno, al final es una cosa muy pequeñita, pero aunque sea muy pequeñita, o sea, sí que los datos y las cosas que van saliendo son relevantes. Por situar un poco, o sea, que esto de las casas de apuestas, o sea, puesto aquí como tres lugares, ahí tenéis los datos 2019-2020 de algunos del recuento de establecimientos de juegos. Solo para situar y para que veáis que en estos últimos ocho años como ha proliferado este sector y que al final pues están haciendo que sea, que sea pues que haya una oferta, o sea, tanto el juego online ha proliferado mucho y ha proliferado en la mayoría de los barrios, de municipios y tal, este tipo de establecimientos, y hay una oferta muy generalizada y muy indiscriminada y a la que es fácil acceder y a la que pues antes, hace ocho años, no nos enfrentábamos. Uy, estoy yendo para atrás todo el rato, a ver. Por ponernos un poco, o sea, que luego ahora pondré el mapa del País Vasco, como teníamos también el mapa de la cartografía hecha de Madrid, o sea, no se ve mucho, o sea, esto es lo malo que nos ha quedado el mapa, que no se ve, pero bueno, para que situéis todos estos puntitos, y en Madrid tenéis, o sea, es que tenéis unas cifras bastante grandes, o sea, que todos estos son puntitos de sitios y de municipios en los que hay distintos establecimientos de juego y que veáis, pues bueno, que se reparten bastante. Este es el del País Vasco, concretamente esto es Vizcaya, y aquí es donde hemos situado como el trabajo de campo, y ciertamente los chavales a los que hemos entrevistado y los centros de menores en los que hemos hecho también entrevistas se sitúan como todos en este margen, ¿vale? Que es donde al final más centros y establecimientos de juegos hay del País Vasco, y decir que, a diferencia de Extremadura, que es donde estamos, que entre municipios a veces no estamos muy bien comunicados, o sea, por ejemplo, todo este margen está muy bien comunicado con metro o autobús y es fácil moverse entre municipios para ir de un municipio a otro a jugar, y luego ya explicaremos por qué es necesario entender esto, ¿vale? El trabajo, la metodología un poco, o sea, este estudio fue financiado por el Centro Reynes Sofía de Adolescencia y Juventud, y al final, en lo que se ha quedado del trabajo de campo, que a donde llegamos con el COVID, o sea, antes de que estallara como todo el confinamiento, o sea, realizamos cuatro entrevistas a jóvenes migrantes, un grupo de discusión en un centro de menores con todos los educadores, y dos entrevistas aparte a dos educadores de otros centros de menores, y luego dos entrevistas a dos profesionales que trabajan ya no con menores que están en centros de menores, sino con chavales que ya han salido de los centros de menores. Bien, es cierto que no estoy situando mucho, que no sé si otras veces en estos seminarios de David sí que hablamos más de situar un poco, o sea, cuál es la casuística de los chavales, o sea, todo el paso por los distintos, por el centro de acogida, los centros residenciales, y cuando salen, pero que muchas veces al final se nos va el tiempo en eso, y quería hablar más de juego, pero que si alguien tiene alguna pregunta de que no entiende muy bien, yo qué sé, cómo llegan estos chavales, o sea, cómo acaban, pues que lo pregunten y paramos y lo explicamos, ¿vale? Pero este era el pequeño trabajo de campo que hicimos. Aunque son pocas entrevistas, cuatro, o sea, también quiero destacar el valor de que tres ya nos conocían de la investigación anterior, entonces había bastante confianza en el caso de contar situaciones, pues yo qué sé, o sea, hablar abiertamente de robos, hablar abiertamente de otro tipo de cosas que con este tipo de poblaciones que muchas veces tienen miedo a ser sancionados, pues yo qué sé, no vas a hablar de robos y ciertas cosas cuando puedes perder los papeles o cuando te puede caer una multa, entonces este tipo de cosas, aunque son pocas entrevistas, o sea, sí que tienen bastante riqueza en cuanto a los datos, ¿no? Porque había un nivel de confianza con los chavales altos, ¿no? Y el cuarto participante era un conocido de uno de ellos que, como sabía de la investigación y así, dijo, pues también contactar con él. Y así un poco en plan bola de nieve habíamos contactado con los otros chicos que íbamos a entrevistar y tal, pero bueno, al final se cayó. Y este sería como el escaso mapeo que hemos hecho en esto, pero como digo, ya veréis que los datos son bastante interesantes. Y todo eso fueron entrevistas en profundidad y un grupo de discusión con los educadores. Me voy a meter directamente a hablar de los datos, que creo que si sois estudiantes de psicología, al final, pues entenderlo quizás es lo que más os interese, sobre todo para plantearos después cómo intervenir con estos chicos, porque no es lo mismo que intervenir con unos chicos de aquí, porque la casuística es distinta en cuanto a que son chicos que han migrado y están en tránsito en dos países, que la familia está pero no está presente, o sea que muchas veces no tienen los recursos necesarios como para acudir a una terapia o para encajar en ciertas terapias que hay de juego. Entonces voy a ir presentando los datos para que entendáis un poco cómo aparecen estos chavales y luego ya pues podéis hacer preguntas, ¿vale? Pero voy a entrar de lleno a los datos. Los establecimientos de juego, al final, los que estáis ahí presentes, supongo que sois todos como gente joven, ¿vale? Y al final estamos viendo no solo en esta parte de la investigación, sino también que con los chicos de aquí, los estudiantes de nuestra universidad, los chicos de instituto de segundo de bachillero, o que están haciendo algún grado medio superior, que han aparecido los establecimientos de juego en nuestras ciudades, en nuestros municipios, y la juventud y sobre todo también en la infancia, se ve un poco expulsada de estos entornos más, de estos contextos más urbanos. Y las casas de apuestas pues han ocupado como darles un espacio de socialización, un espacio en el que estar, el que poder echar el rato y a bajo coste, ¿no? O sea que se adecua bastante como al presupuesto de adolescentes y de jóvenes, de que, bueno, pues tengo cinco euros, tengo tres euros y puedo ir a echar el rato aquí, me echo una cerveza más barata y encima puedo apostar un euro y quizás a veces salga con dos euros, ¿no? Entonces, tanto para los jóvenes extranjeros no acompañados, como para los chavales de aquí, los establecimientos de juego son como nuevos espacios de socialización, el juego parece que cada vez está más normalizado y van a este tipo de establecimientos, ¿no? Y muchas veces los chicos, los jóvenes extranjeros no acompañados te dicen, no, es que yo iba aquí, iba para ver el partido, para tomarme un café con los paisanos, luego ya, o sea, pues veía que a la gente le tocaba y ya pues como que probé suerte y eché ese dinero, ¿no? Y luego también es muy interesante, y esto es propio ya del colectivo, o sea, tendríamos estos chavales que acuden como cualquier otro chaval a estos espacios como un punto de encuentro, un punto de socialización, pero hay otra parte de este colectivo que ha abandonado los centros de menores y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad bastante alta y situación de calle bastante alta. En Bilbao, los datos de un estudio no publicado y que no me interesa, o sea, que a mí me llegó pero luego lo perdí y no he sido capaz de recuperarlo, o sea, lo que dicen es que el 44% de las personas que están en situación de calle son jóvenes extranjeros no acompañados de 20, 25 o 25 años que han estado institucionalizados antes, ¿vale? Entonces, para este colectivo que está en situación de vulnerabilidad o está en situación de calle, estos establecimientos que están, o sea, ahora todo ha cambiado, cierto, con la pandemia, pero que están muchas horas abiertos y que a bajo coste te puedes tomar un café y estar ahí un buen rato se habían convertido también como en punto de, bueno, estoy ahí y si pues da la casualidad de que tengo un euro o dos, pues a veces lo he hecho, ¿vale? Entonces, que tengáis en mente también que este colectivo dentro de, dentro que queríamos nosotros desengranar un poco la heterogeneidad del colectivo joven, el colectivo de menores extranjeros no acompañados también es muy heterogéneo. Y hay una gran parte de ellos que están en situación de vulnerabilidad y de riesgo muy alta, ¿vale? A ver, que voy para atrás. Lo que se diferencia un poco, igual de otros jóvenes, es que no aparece juego online en estos, ninguno juega juego online y lo que han detectado alguna vez algunos educadores en centros de menores son estas aplicaciones que son tipo demo de ruletas que juegas sin dinero o póker en el que juegas pero como sin dinero o tipo máquinas como traga perras. Solo aparecen como este tipo de cosas, pero no apuestan online. Y cuando lo hacen en establecimientos de juego a lo que juegan, o sea, casi todos, es a la ruleta. Luego sí que aparecen máquinas traga perras y algunas apuestas deportivas, pero la ruleta es como su juego favorito. Sí que es verdad que si lo comparamos con la población joven normal, o sea, en la población joven normal aparecen mucho los rascas de la once, aparecen también las apuestas deportivas en los chicos sobre todo, la ruleta también aparece, pero en estos es como solo y únicamente la ruleta y la mayoría a lo que juegan es la ruleta. De hecho, ellos a los establecimientos de juego, o sea, no los llaman ni como, o sea, es como la ruleta, o sea, lo definen como la ruleta, ¿vale? Y sería como a lo que juegan la mayoría es la ruleta. Tanto los chavales como, sobre todo, los expertos con los que hemos hablado, se hacen como dos diferencias de grupos a los que van y suelen gastar dinero en este tipo de establecimientos. Estarían los chavales que no manejan mucho dinero, que algunos igual están en situación de calle, otros están en situación precaria con poquito dinero, pero que, bueno, tienen uno o dos euros para echar cada vez que van a este tipo, y bueno, a este tipo de espacios, y echan uno o dos o tres euros. Y luego estarían los chavales que han abandonado el centro de menores, que tienen los papeles en regla, que tienen un trabajo más o menos decente, que les aporta una cantidad de dinero considerable, y que de repente, de ir a esos establecimientos a echar un café con los amigos, deciden un día apostar y empiezan a apostar y llegan a apostarse incluso el sueldo entero, ¿vale? Y en estos chavales sí que se ha visto que luego aparecen otra serie de problemas, se apuestan el sueldo enteros, pensar que no estamos hablando de chavales que tienen en mente a la familia y que tienen en mente que tienen que ayudar a la familia. Esos chavales cuando tienen trabajo, 100, 200 euros o lo que les sobra a final de mes, se lo van a enviar a la familia para que paguen el alquiler, comidas o gastos o ciertas cosas en Marruecos. Cuando empiezan a apostar el sueldo entero y tal, es cuando sienten como la presión de que no están enviando dinero a la familia y es cuando suelen solicitar los préstamos a los bancos. Los préstamos a los bancos no los suelen solicitar para echarlo directamente a la traga perra, sino que lo echan, o sea, los piden con la intención de, bueno, sé que no estoy mandando dinero a mi familia y voy a pedir un préstamo y ahora les voy a mandar el préstamo y luego pues ya. Pero ¿qué suele pasar? Que la mayoría de estos préstamos, o sea, al final de la que los sacan y ven el dinero, suelen ir la mayoría a la ruleta, ¿vale? No los llegan a enviar a la familia y entonces ahí se crea como una culpa mayor. Volveremos a esta relación de la familia y el juego porque es bastante significativa, ¿vale? He puesto como algunos extractos para que veáis un poco pues lo que nos van contando como los chavales, ¿no? El año pasado llegué a apostar casi 15.000 euros, he cogido el crédito del banco, pero ya lo he arreglado todo. Eso es un problema, la verdad. He sacado para mandar a la familia y no he mandado nada. Es muy peligroso el juego porque cuando tienes ganas de jugar, no hay dinero, vas a hacer cosas raras para conseguir dinero y echarle la ruleta. No hay muchas cosas para sacar dinero. Hay quienes trabajan y hay quienes roban. La mayoría no roba, pero algunos sí. Tengo amigos que cuando se gastan el dinero te decían, tengo un problema. En dos meses me he jugado 5.000 euros y con eso podría haber solucionado cosas de papeles, pagar un abogado y no tengo nada. Pero al mes estaba igual. Cada dos meses o así calculábamos lo que había más gastado para que viera el dinero que había perdido. Pero me decía que cuando tenía el dinero no podía pensar en otra cosa que no ir a jugar, ¿vale? O sea, estamos hablando de chavales que más o menos, o sea, 15.000 euros, 5.000 euros para estos chavales, para todos, ¿no? O sea, son grandes cantidades de dinero las que apuestan y que no están solucionando cosas como los papeles o tener un abogado, tener las cosas en reglas. Entonces, al final, ya no solo tienen el problema de juego que les estresa, sino que muchas veces van acumulando como otros problemas asociados a que se gastan el dinero en otra cosa. O, por ejemplo, que aparecen problemas legales porque, yo qué sé, o sea, se han puesto violentos y han roto, cuando han perdido no sé cuánto dinero en la ruleta, han roto algo y les ponen como una multa. Pues eso lo acumulan y tienen como un delito. Entonces, eso, al final, se les van acumulando como ciertas cosas, ¿vale? Y luego lo de robar y cosas raras, o sea, al final aparece este problema de juego, pero aparece una pila de problemas sociales alrededor cada vez. O sea, hay robos, muchos de ellos también se dedican a la prostitución para conseguir dinero y eso también tiene un impacto en las trayectorias en la hora de trabajar con estos chavales. No es como trabajar con una persona que solo tiene problema de juego, ¿no? Sino que tienes que trabajar todos los aspectos legales relacionados con inmigración. O sea, tienes que trabajar todos los aspectos emocionales de cosas que han hecho, que estaban mal y que luego les van pesando. Entonces, para que entendáis un poco la problemática de estos chavales. La edad de inicio suele ser, o sea, sí que hay chavales que cuentan que han ido, y esto pasa también con chavales que no son jóvenes migrantes, ¿vale? O sea, que han entrado cuando eran menores. Eso también pasa con estos chavales, pero sí que hay como que a partir de los 18 y cuando dejan de estar institucionalizados y cuando dejan el centro de menores, sí que es como una situación en la que están como más desamparados, ¿no? O sea, al pensar que al final en los centros de menores están muy controlados, o sea, tú en el centro de menores tienes como un horario muy estricto, o sea, vas del cole y vuelves y no puedes hacer otra cosa. Generalmente se les da la comida. Entonces, están como muy organizados, muy controlados y esa autonomía para gestionarse ciertas cosas no la trabajan o no la tienen adquirida cuando salen. Y cuando salen y tienen de repente que muchos pasan a situaciones de calle porque no pueden entrar en ningún piso de emancipación porque muchos ya están saturados. O pasan a albergues, o pasan a, o consiguen una ayuda pequeña que luego hay, o sea, de 400 euros y viven, yo qué sé, 10 en un piso. O sea, pasan a situaciones que son muy distintas de lo que estaban acostumbrados del centro de menores y ahí es cuando más se ve que empiezan como a jugar. Incluso chavales, o sea, algunos chavales que tenían, o sea, que en el centro de menores, o sea, parecían chavales modélicos, ¿no? Pero que cuando salen y se enfrentan como a esa transición, como a la vida adulta, que muchas cosas pues les frustran, ¿no? O sea, las tienen que aprender a gestionar y pensar que tienen 18 años y que son gente muy joven, o sea, que está en tránsito entre Marruecos y España, en tránsito entre la infancia y la edad adulta, ¿no? Entonces son, y pensar, ¿no? Que no son, o sea, vosotros muchos sois, seréis casi de la edad de estos chavales o hace poco teníais 18 años, ¿no? La de cosas que tienen como sobre sus espaldas, o sea, una familia de Marruecos a la que tengo que mandar dinero, unos papeles que tengo que arreglar porque ahora los tengo pero puede que los pierda, tengo que encontrar un trabajo para que me hagan un contrato de por lo menos un año, entonces, o sea, son chavales que a una edad muy joven se están enfrenteando a una pila de estresores o de cosas que tienen que llevar. Entonces, cuando salen del centro de menores y dejan de estar ahí es como cuando la mayoría de educadores detectan y la mayoría de gente que se dedica a ONGs al tercer sector ven que está apareciendo el mayor problema, ¿no? Y aquí en el extracto, por no leerlo, ¿no? Uno de los educadores sí que dice que quizás habría, que se ha hecho muy bien a la hora de intentar darles una educación a estos chavales, que salgan con papeles, ¿no? Pero que quizás habría que ser un poco más humanos y acompañarles cuando salen de los centros de menores, incluso cuando tienen estas ayudas, porque en el País Vasco cuando sales con 18 años hasta los 23 no puedes cobrar la renta básica como sería la RGI, pero hay unas ayudas que duran 20, ahora lo estoy diciendo un poco de memorieta y como se está grabando, o sea, habría que consultarlo, duran como unos 21 meses así y son unas ayudas que no te cubren de los 18 a los 23 años, pero sí que tienes como unos 21 meses con estas ayudas y son unos en torno a unos 420 bajos euros, ¿vale? Y los educadores dicen que cuando cobran estas ayudas también habría que acompañar a estos chavales, parece que como porque tengas una ayuda te puedas pagar una habitación en Bilbao más o menos cutrecita, o sea, puedas comprar, o sea, no habría que dejar a estos chavales solos porque al final es como cuando realmente habría que hacer un acompañamiento y habría que estar con ellos, ¿no? Pues para enseñarles a que se enfrenten a este tipo de cosas. Y uno de los chicos dice que no sabe qué pasa, o sea, el extracto de abajo, que no sabe qué pasa cuando la gente cumple 18 años y él lo denomina como los problemas de los 18 años, ¿no? Y habla un poco en la entrevista de unos chavales que en el centro de menores, ellos sabían que cuando salían del centro de menores le van a tener difícil, que si estaban en piso de emancipación o no, iban a tener poco dinero y eran chavales que ahorraban la paga, o sea, que eran como, o sea, que dice que no gastaban nada para tener ese dinero, pero que cuando salieron dice que no sabe lo que le pasó, pero que todo lo echaban a la ruleta. Y es cuando se ve el cambio, ¿vale? O sea, cuando pasan en esa transición. Por compararlo un poco con los chavales que son de aquí, o sea, los autóctonos, por decirlo de alguna manera, los chavales que hacen, por ejemplo, en Extremadura el cambio que vienen de pueblos y que vienen a, bueno, de que fuera nuestra ciudad como Madrid, ¿no? Que vienen a la ciudad, a Badajoz o Cáceres, también se ha visto que muchos cuando empiezan la universidad es como otra etapa, o sea, otro punto en el que muchos chavales, o sea, que no jugaban, empiezan como a jugar, o sea, porque yo qué sé, o sea, algunos lo describen, pues no tenía amigos y no se socializaba, entonces al final iba a la casa de apuestas y estaba ahí todo el rato. O sea, que esos momentos de transiciones, tanto para una población como para la otra, son momentos delicados en los que, pues bueno, hay que estar atento para ver lo que pasa, ¿vale? Las motivaciones para jugar, o sea, una motivación para jugar sería, bueno, sacarse un dinero, pero sobre todo lo que más destacan los expertos que trabajan con estos chavales es como que utilizan, o sea, que son chavales que tienen grandes dosis de frustración, ¿no? O sea, que llevan a sus espaldas unos estresores muy grandes de un viaje, adáptate a un país nuevo, viven en un centro residencial grande, luego sal y pierden los papeles, entonces llevan momentos de mucha frustración y que muchas veces la máquina, pues bueno, no deja de ser otra forma de drenar esas frustraciones, de evadirse de situaciones conflictivas como podría ser cualquier otra adóloga, ¿no? Y otros expertos también que trabajan con esos chavales lo ven como, pues bueno, o sea, tu vida es tan, o sea, cuando estás en situaciones de vulnerabilidad, pues de calle y tan compleja, ¿no? O sea, que a veces el echar ese urito o dos y tener unas sensaciones positivas, o sea, sentirte un poco empoderado y tener como cierta fantasía de ganar ese dinero, pues son como los momentitos que tienes a la semana breves, ¿no? Para estar como de sensaciones positivas que luego, bueno, se van, si esto cristaliza en problema, pues van siendo menos positivas, ¿no? Pero para que lo entendáis un poco, o sea, se está viendo con estas chavales, o sea, no hay estudios al respecto, como decía antes, sobre los problemas de juego de estos chavales que cada vez son mayores, pero el tercer sector, los trabajadores, o sea, que atienden a esta gente, sí los detectan y también están detectando muchos brotes psicóticos. O sea, hay chavales que están bastante medicalizados y los expertos entrevistados lo explican por las grandes estresores que van acarreando a edades tan jóvenes, ¿vale? Lo que decía, esto es un párrafo por uno, que cada vez la gente que trabaja con estos chavales sí que lo detecta, pero en la literatura más académica y eso, como siempre vamos un poco por detrás, no hay muchos estudios al respecto. Y también eso, lo que decía, aparte de los cuadros psicóticos, muchos de los educadores y de los trabajadores que trabajan con estos chicos hablan de todo ese tipo de sintomatología depresiva y ansiosa que o aparece con el juego problemático o que ya estaba antes y que no se estaba trabajando. Pensar que la salud mental en España está como está y que no se le dedica ni mucho tiempo, ni mucho espacio, ni muchos recursos, pero también estamos hablando con otros chavales de otra cultura y que muchas veces esa sintomatología más de cuadros psiquiátricos, de depresión, de ansiedades, muchas veces lo explican por lo mágico y lo religioso y a ellos en su cultura el hablar de ese tipo de cosas no las tienen muy arraigadas y muchas veces lo que hablan más es de somatizaciones, me duele aquí, me molesta aquí, pero no son capaces de hablar de eso ni tampoco muchas veces entienden, o sea, entienden, o sea, pues bueno, tengo un problema, tengo que pedir ayuda y hay una atención para ello, entonces también tener en cuenta ese factor cultural que atraviesa a esta población. Muchos de los chavales y chavales que ya estarían, como lo que serían, bueno, chavales que han sido de éxito, que han salido de centro de menores, han encontrado su trabajo, muchos chavales están poniendo en riesgo todo eso que habían alcanzado, o sea, tener un trabajo o cierta estabilidad laboral, porque al final, pues bueno, empiezan a jugar, empiezan a jugar grandes cantidades de dinero, como hemos visto antes, y hay chavales incluso que dicen que como no podían parar de jugar, han dejado de trabajar, porque así no tenían dinero para echarlo a la máquina. Esto, o sea, es una medida, pero tener en cuenta, o sea, que no dejan de ser chavales que tienen que tener un contrato para que se les vaya, es un contrato laboral de por lo menos un año para que se les vaya renovando los papeles, entonces a veces este tipo de estrategias igual a corto plazo funcionan, pero a largo plazo no funcionan tanto, ¿vale? Y luego lo que decíamos antes, o sea, no podemos olvidar que muchos de estos chavales, no todos, como decían en el extracto, pero algunos están robando, se están dedicando a la prostitución, y eso es algo, o sea, problemas sociales alrededor de la problemática del juego que también son interesantes y son necesarias tener en cuenta porque están afectando a la larga a esta población, ¿vale? La familia es un actor que creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, o sea, tanto en la literatura que ha estudiado estos chavales, a la familia se le da bastante poco peso y la familia no deja de estar presente en la cotidianidad de esos chavales, es verdad que son menores extranjeros no acompañados como los definen, ¿no? Aunque sea una definición que a mí personalmente no me gusta, ¿no? Pero la familia está presente, o sea, aunque la familia esté en Marruecos, aunque la familia esté en Argelia, la familia está presente, y esto también se puede ver en cómo estos chavales juegan, es decir, cuando estos chavales van a los establecimientos de juego para ver un partido, para echarse un café con los amigos, van y entran a estos sitios sin problemas, aunque saben que en su cultura jugar está prohibido, pero entran a estos espacios, igual incluso cuando hacen alguna apuesta pequeña, pero cuando empiezan a jugar sistemáticamente y empiezan a apostar sistemáticamente, ya no van con amigos o paisanos, o sea, ya evitan sitios en los que pueda haber alguien que les conozca y van a jugar a sitios en los que haya nadie que les conozca por el miedo a que, pues yo que sé, me ha visto un venganito que estaba ahí en el salón de juegos tomándose un café y se lo ha dicho a mi padre o a mi madre, entonces aunque la familia no se estudia mucho y no está presente, o sea, no deja de estar, o sea, entenderlo, o sea, no deja de estar presente y que ellos toman decisiones, voy a evitar este salón de juego porque hay gente que me juega, o sea, que me conoce y voy a ir a este otro para jugar yo solo por el miedo a que se lo digan a la familia. Cuando estos chavales son conscientes de que están jugando cada vez más cantidades de dinero, que tienen, que algo pasa, que tienen como un problema, suelen evitar y romper un poco los lazos familiares, pues evitan llamar tanto, evitan bajar a Marruecos para no enfrentarse con la familia y que les pregunte qué es lo que está pasando, entonces muchas veces cuando aparecen estos problemas de juego se suelen distanciar de la familia. Y hay chavales que también, o sea, que nos han contado que es como cuando vas a Marruecos en verano, te preguntan, chavales que son igual más de la zona de Bereber, las zonas del sur, o sea, que al final son pueblitos pequeños, que te preguntan, pues de mi hijo no sé nada hace tiempo, ¿sabes tú algo de él? ¿qué pasa? O sea, porque te hablan también de que saben que en Europa hay como máquinas donde tú echas el dinero, agujeros, y te lo tragan como todo, ¿vale? Entonces eso también, o sea, entenderlo, ¿no? Que se distancian como de la familia para evitar, sobre todo que la familia se entere y sobre todo lo que suele pasar cuando se enteran, que se produzca una ruptura, es decir, tú estás haciendo algo que por el Corán está prohibido, estás echando un dinero además que, ¿no? O sea, que es como, o sea, que ese dinero aquí nos vendría bien, entonces se produce una ruptura con la familia en algunas ocasiones, no en todas, cuando se enteran de que los chavales están jugando. Y esta ruptura para los chavales, o sea, es muy dolorosa y es necesaria de intervenir porque les pesa mucho, ¿no? Imaginaros que, bueno, tú tienes un problema con el juego y de repente tu familia, para tu familia es como si hubieras muerto, hubieras desaparecido, tu padre no te habla, tu madre no te habla, tus hermanos escasamente, entonces esto para las ONGs así que trabajan con estos chavales es algo, cuando se dan esas rupturas familiares, porque las familias se enteran de que ha aparecido este juego, pues es algo complejo de trabajar y necesario de trabajar porque es muy doloroso, pero bueno, también decir que la familia tiene un papel ambivalente, que no siempre todas las familias rechazan como a sus hijos porque hayan tenido un problema de juego, que hay familias también que acogen a estos chavales y que, bueno, pues intentan ayudarles. De hecho, el caso de uno de los chicos que fue entrevistado que tenía problemas de juego, él cuenta que cuando se distanció de la familia bastante, pero bueno, llegó un momento en el que le confesó lo que estaba pasando y la familia, pues eso, le dijo, bueno, vente a Marruecos, estuvo como tres, cuatro meses en Marruecos y cuando ya se encontró con fuerzas y ya parecía que consideraba que no tenía problemas de juego, pues volvió a España, ¿vale? Pero para entender, o sea, la familia, o sea, porque si trabajáis algún día con esta población, ya tengan problemas de juego, ¿no? O sea, son cosas que hay que abordar, son cosas que hay que trabajar, que hay que tener en cuenta siempre a la familia y que en realidad muchas veces no se hace, ¿vale? Yo pensaba que había puesto aquí unos extractos, pero no. Y, bueno, luego hablar, o sea, de la intervención, que la mayoría de los educadores, de los expertos que trabajan como con los jóvenes, no con los menores, sino con los jóvenes, o sea, los que ya están fuera como de los centros de menores, comentan que la intervención con estos chavales, o sea, no son chavales que vayan a encajar en el típico programa de ludopatía de alguna asociación, ¿no? O sea, es bastante difícil, o sea, porque teníamos como esos dos perfiles, a los chavales que están en una situación de vulnerabilidad total, imaginarte cuando estás en una situación de calle, pues tratarte un problema del juego, cuando no sabes ni qué vas a comer, ni dónde vas a dormir, pues ir los jueves a las seis a consulta es algo, pues, complejo. Sin embargo, sí que nos dicen que chavales que están, más o menos, aunque les cuesta más con el aspecto cultural, pero bueno, que están más o menos integrados, o sea, bueno, integrar no me gusta mucho la palabra, pero bueno, que tienen una situación laboral estable, que tienen una casa, que tienen ciertas redes sociales, tanto de paisanos como de gente de aquí, pues que con esos chavales los programas de intervención de esas asociaciones de ludopatía a veces se encajan, ¿no? Pero vuelven a subrayar como la gente que trabaja con esto, que al final ya no es solo intervenir en algo tan puntual como los problemas de juego, sino como toda la problemática que estos chavales llevan asociados, pues que se les facilite tener los papeles, o sea, que no se pongan como tantas trabas a las administrativas ilegales para tener los papeles en regla, o sea, que se les facilite ciertas cosas que no les supongan tanto estrés para estar ahí, ¿no? Y muchos de ellos, o sea, que aquí pensaba que había puesto los extractos, igual me los he comido por ahí, pero que bueno, que se trabaje también la... Este era... Que se trabaje también desde el principio, ¿no? O sea, porque la familia parece olvidada, y esto en algunas otras sesiones que hemos presentado aquí, ¿no? Pues no se habla de la familia, ¿no? Pero que son chavales muy jóvenes, ¿no? O sea, no dejéis de pensar que son chavales de 15 a 20 y pico años que han salido muy jóvenes de su casa y que como todos, echan de menos a su padre, echan de menos a su madre, echan de menos a sus hermanos, su tradición, su pueblo, y que muchas veces quisieras volver, pero tampoco puedes volver y no sabes si quieres, ¿no? Que tienen como unos dilemas bastante grandes y que te has jugado, ¿no?, realmente la vida para volver y que no, que si vuelves porque estás de bajón o lo que sea, no vas a poder volver porque no tienes el dinero y no te vas a jugar la vida en dos ocasiones, ¿no? Entonces son chavales que hay que tener en cuenta, yo creo que hay que tener, o sea, como conclusión, ¿no?, me gustaría decir, o sea, que no... si trabajáis con estas poblaciones, no podéis dejar de tener en mente, ¿no?, que son chavales que están en tránsito de dos países, o sea, de la zona del Magreb a España, o sea, que hay un tránsito cultural y que están ahí navegando como entre dos culturas y muchas veces gestionándonos, o sea, muchas veces es como... Llego aquí a Europa y en Europa parece lo que hay que hacer, o sea, que me tengo que insertar en la sociedad haciendo este tipo de cosas, ¿no?, o sea, que yo sé que en mi cultura que en mi cultura son harán, pero bueno, o sea, tengo que jugar a las tragaperras porque es algo normal también entre muchos jóvenes de aquí y que están también en tránsito, o sea, que son chavales, o sea, que a veces son muy responsables y asumen unas responsabilidades que casi no les correspondería, o sea, por edad, ¿no?, o sea, son chavales que son muy jóvenes y están también en tránsito de esa adolescencia, de esa edad más adulta, más luego, o sea, ese papel cultural, que muchas veces no digan pues las intervenciones hay que explicarlas de ciertas maneras o cuando tienen un brote psicótico, o sea, os contaréis, yo qué sé si trabajáis en salud mental con este tipo de chavales, cosas como raras, o sea, de cómo explican un brote psicótico de los genes, de los espíritus, ¿no?, y los males de ojos, entonces este tipo de cosas también las tenéis que tener en cuenta a la hora de intervenir, ¿no?, porque muchas veces como que nos quedamos en la otra parte de intentar encasquetarles como el típico programa que funciona con otro tipo de población, pero esta población necesita mucho más y sobre todo, o sea, necesita que los papeles es algo que les angustia mucho y cuando hay problemas de que pierden los papeles o que no encuentran trabajo y los momentos en los que hay que renovar la tarjeta son siempre como vividos de gran estrés, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas son interesantes que las tengáis en cuenta y también decir que para los profesionales también ellos comentan que muchas veces acompañar a este tipo de jóvenes es muy frustrante, o sea, muy frustrante no porque trabajar con ellos sea frustrante, ni mucho menos, sino porque muchas veces tú llevas trabajando con un chico X tiempo va bastante bien y de repente pierde los papeles y pierde acceso a un montón de cosas y es como para el educador volver de nuevo como, o sea, de cero, o sea, el chaval se derrumba, o sea, tienes que, llevas un montón de tiempo trabajado con ello y vuelves de cero. Entonces son, o sea, chavales que están ahí entre la ley de extranjería y ciertas cosas que, pues bueno, al final no dejan de encontrarse en situaciones muy, muy, realmente, pues, complejas. He dejado de compartir, ya. Así que hasta aquí sería todo, o sea, no quería hablar mucho más y ya salgo de aquí. Y si tenéis alguna duda o cualquier cuestión o lo que sea, pues, este sería el momento. O sea, sé que no he explicado mucho. Si tenéis algún comentario o pregunta. Perdón, he tenido que tener una cosa en la casa, un segundo. Sí, pero voy a poner, a ver, tenemos ahí con... Y si no, pues nada. Yo, yo, yo... Yo tengo una pregunta un poco desde el punto de vista de... ¿Sabes? Ya te respondo. Pensando, o sea, la cuestión más amplia del juego, la investigación me parece súper interesante y, claro, y las problemáticas que señalas y sobre todo las cuestiones de la lógica de intervención que habría que empezar a pensar, súper complejas, me parecen muy interesantes, pero me gustan. Yo estoy pensando un poco más desde el punto de vista, así, de la irrupción de los juegos de azar y de la cuestión de esto un poco más maquiavérica, de cuáles son las estrategias que este sector económico está poniendo en marcha para encitar al juego y para acaparar espacios de socialización que estaban desapareciendo y que están siendo reemplazados por el juego. Y como, pues un poco la cuestión más maquiavérica de cómo las políticas y qué tipo de dinámicas se están dando para que los locales de juegos de azar sean espacios de socialización y sustituyan otros espacios de socialización que ya estaban, digamos, ya estaban deteriorados antes de que aparecieran los juegos de azar, ¿no? Y en qué medida, pues, los medios de comunicación están siendo cómplices o ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, porque... No está claro que, por ejemplo, la publicidad tiene una publicidad muy agresiva y sobre todo, o sea, orientada a los jóvenes. Ya no es la publicidad a través de móviles y el medio, ¿no? Pero que también la publicidad que hay ciertas cosas como que están prohibidas el llamar, yo qué sé, el reclamo con pinchos en el País Vasco o aquí el reclamo con raciones o ciertas cosas de... O sea, que hay como una publicidad de entra y juega, o sea, que tienes como un espacio que está prohibido como tener los cartelones, pero que hay establecimientos que los tienen, o aquí los inauguran con una pata de jamón. O sea, como ciertos reclamos de... O sea, ya otro tipo de publicidad y vender espacios. Más luego sería como que también entre ellos, o sea, no entre los menores extranjeros no acompañados, no sale, pero en las redes sociales sí que ellos también como que lo publicitan. Existiría como toda esta publicidad agresiva, pensada, pensada para que se consuma, pero también los jóvenes, muchos de ellos en sus stories, o sea, postean el estoy aquí en la casa de apuestas o suben las etiquetas de los juegos que han ganado o también hemos recogido, yo qué sé, con esto que he ganado voy a invitar a mi novia al concierto de Anuel. Entonces, o sea, hay como dos tipos de la publicidad pensada para que esto se consuma los establecimientos perfectamente situados en puntos del centro de la ciudad al de fácil acceso, más luego todo esto que se ha insertado como en los chavales y que ellos mismos hacen como una especie de publicidad también de estos espacios y de cómo se socializan en estos espacios y lo van ampliando, más luego, o sea, aquí no lo hemos hecho, pero muchos chavales también hablan de todos esos aspectos sensoriales a los que te enganchas, o sea, algunos dicen te enganchas al kink, 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 de la ruleta de cuando salen las monedas, o sea, espacios que están pensados para que tú una vez que te metes no sabes el tiempo que llevas allí porque no, o sea, no se ve, no hay relojes, no se ve lo de fuera, las luces son muy atractivas, entonces todos esos aspectos sensoriales que no los hemos explorado tanto nosotros quizás, pero que también están recogidos en otro tipo de investigaciones y que hacen y que hacen al juego muy atractivo y que los chavales o lo del kink, 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 o sea, te lo dicen y alguna vez que hemos, o sea, no hemos hecho observación participante, pero alguna vez a las casas de apuestas de esas a las que van generalmente migrantes, entras y lo de las ruletas es alucinante el sonido de la, o sea, es que es como todo el mundo alrededor y van kink, 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 y solo se escucha como eso, entonces al final que es que está hasta la moqueta pensada, también son espacios que por ejemplo en la otra parte de la investigación las mujeres no se sienten tan cómodas, no es que las mujeres no jueguen, sino que en estos espacios no juegan tanto porque no se sienten cómodas porque les parece que son espacios más sexualizados donde pues bueno generalmente suelen ser camareras las que te invitan o te traen algo para que tú sigas bebiendo y comiendo y sigas y sigas jugando, y son espacios en los que bueno ellas no se sienten tan cómodas y hacen otro tipo de juegos como los rascas de la once o el bingo por excelencia para las mujeres y señoras y señoras mayores, pero sí que al final están perfectamente perfectamente diseñados para que de una vez que entras ahí puedas echar el rato o si te respondí. Y el trabajo a cabo que justo en ese punto no estaba en la sesión, has dicho que era Bilbao y luego Madrid o era Extremadura? No, o sea, en el otro estudio, en el estudio grande tenemos como tres partes, es Extremadura, un poquito de Madrid, que en Madrid tampoco se pudo hacer más porque yo creo que eso lo ha hecho un grupo de discusión, pero en Extremadura se hizo bastantes grupos de discusión, se hicieron unos cuestionarios, pero sería como en Extremadura, un poquito de Madrid y en el País Vasco lo único que se ha hecho son con menores extranjeros no acompañados porque se tenían los contactos, que al final acceder a este tipo de población no es fácil y sobre todo para que te hablen, pues yo que sé, de cosas de robos o mi amigo juega, o sea, porque también muchos de los educadores nos han dicho que a veces no saben, o sea, hay educadores, sobre todo, o sea, hay un problema grande también en cuanto, hay educadores que no detectan que haya problemas de juego muchas veces porque llevan muy poco tiempo trabajando con este tipo de población, pero si te vas a educadores que llevan 8 o 10 años, ellos sí que lo reconocen como un problema, pero los que llevan poco tiempo no lo ven como un problema, que muchas veces por la experiencia, la trayectoria que vengan en este tipo de información y luego, de población, perdón, y luego también cuando son menores tienen mucho miedo a que si tú digas que hayas entrado y tengas un problema de juego, aunque hay algunas veces que los educadores dicen sospecho de que pueda haber algo porque de repente se le da la paga y se la da a otro o ha vendido la ropa y no tiene nada de ropa, o sea, que pueda haber algo en el que el chaval está esto, tienen miedo de que si dicen que tienen un problema de juego eso se reporte a los informes de diputación y luego lo tengan más difícil para pasar a los pisos de emancipación, entonces el sistema es como un poco perverso y uno de los educadores que entrevistamos que ya trabaja con jóvenes extranjeros no acompañados nos dice, o sea, pensemos un poco, ponía un caso en concreto de que el chaval se había gastado el bote que tenían para la comida y cuando le dijo a la educadora me ha gastado me ha gastado el bote en el juego en vez de tomarlo como una situación educativa a través de ahí empezar a trabajar con ese chaval que tiene un problema del juego se le expulsó del piso entonces, claro, este tipo de cosas al final este tipo de población lo mismo que la familia tienden como a ocultar ciertas cosas porque tienen el miedo de que se les sancione y se les saque de ciertos pequeños recursos o accesos a cosas que tienen entonces también para los psicólogos para los educadores somos poquitos pero que muchas veces pensemos que en los errores o en los problemas de estos chavales como una situación educativa a partir de la que trabajar y no de la que sancionar porque muchas veces al final lo que se le hace es sancionar echar del programa y estás en una situación peor ahora no estás en un piso de emancipación el problema no tienes pero ahora estás en un albergue o en situación de calle y eso son situaciones que pasan que son reales y que muchas veces aquí cuando si las traemos a colación pues es como joder que cruel echar a una persona por esto pero que hablando con educadores y hablando no solo de este problema es que cuando cuando hay un problema en vez de tenerlo como una situación educativa a través de la que intervenir se utiliza como una situación en la que sancionar a través de unas normas bastante estrictas entonces ese tipo de cosas también hay como que repensarlas yo creo porque al final pues no son no son muy educativas o sea no beneficia a nadie echar a alguien de un programa cuando dice confiesa que tiene un problema con el juego y que a veces no nos paramos a pensarlo que ahora nosotros cuando hemos sido adolescentes la de cagadas que hemos hecho y nuestros padres no nos han echado no nos han echado de casa muchas veces pues bueno o bueno nos han dado otras oportunidades entonces a estos tipos de chavales se les dan muy pocas oportunidades y muchas veces pues se les sanciona se les sanciona bastante así que no sé si más dudas o cosas hola Carmel hola yo soy Patricia hola encantada te he visto en algunos seminarios de estos sí he estado en otros estoy aquí pasando un año pero normalmente mi contexto es en Nueva York y con niños de origen migratorio pero que están con sus familias bueno con situaciones también de mucho estrés pero lo que tú decías ¿no? de la importancia de la familia sí estoy en casa y han llamado un perdón sí, sí tranquila lo malo de tener la cocina en casa sí 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 Gracias. Sí, no, no, no te preocupes. Sí, yo también he tenido, antes mi hijo estaba por aquí y he tenido que ir a atenderlo, porque está haciendo sus tareas. Así es cuando estamos en casa. Y lo bueno, que podemos recoger pedidos. Bueno, estaba pensando Carmel como, ¿es Carmel o Carmele? Carmel. Carmel, Carmel. Y estaba pensando en estos chicos que vienen como menores y les dejan aquí en España, que se quedan aquí y que continúan su vida en estos sitios de menores y luego salen, como decías, y enfrentan su vida a los 18 años. Y tienen que afrontar todas estas cosas, ¿no? Y cómo mencionas que hay una familia ahí, que está a distancia. Yo me estaba preguntando cuáles son las cosas, los recursos con los que ellos cuentan, ¿verdad? Porque, claro, parecen invisibles ahora, pero deben tener, o sea, ¿cuánto se les valora a ellos como personas, me imagino, bilingües o trilingües, como personas que traen varias culturas con ellos, que entienden diferentes religiones, a lo mejor por haber crecido aquí y también la experiencia de Marruecos o de allá de donde vengan? Y cómo usan eso para su trabajo, si eso es algo porque creo que el trabajo podría ser un espacio social para ellos, donde creen nuevas amistades y no tuvieran que meterse en estos sitios de juego. Y también me preguntaba otra cosa, ¿cuánta fluidez hay entre fronteras, no? Porque has hablado de papeles, o sea, que ellos tienen algún documento y me preguntaba, perdón que no estoy muy familiarizada con eso, porque las familias con las que yo trabajo, cuando la mayoría son sin documentos y no pueden, se pasan años sin volver a sus países. Y claro, esto genera un corte con la familia. Y digo, si estos chicos, me pregunto si ellos pueden viajar una vez al año o de vez en cuando a ver a sus familias o ellos pueden venir, porque supongo que eso sería un punto más de apoyo para ellos. No sé si conoces algo de eso, Carmela. Sí, es que otras veces lo solemos explicar, pero esta vez sí que, o sea, como al final, en explicarlo se nos va como la obra. O sea, estos chavales cuando llegan, de hecho, o sea, el pasaporte se les retiene. O sea, cuando entran en un centro de menores ellos, lo primero, hay que tramitar el pasaporte porque suelen venir sin pasaporte y hay que solicitarlo a Marruecos. Cuando llega el pasaporte, que muchas veces llega muy tarde, y por ejemplo con los chavales argelinos está habiendo problemas de que salen y salen sin papeles porque Argelia está poniendo, no se sabe por qué, bastantes problemas. Pero cuando los chavales tienen los documentos, o sea, el centro de menores los retienen. O sea, ellos no podrían viajar. Sí que es cierto que cuando hicimos la tesis, o sea, que esto como todo, o sea, hay chavales, y alguno de ellos que participó más activamente como en la tesis, que ellos habían bajado, habían cruzado a Marruecos, pero de forma ilegal o tenían otro pasaporte. O sea, siempre te cuentan como cosas, pero te lo cuentan como de puertas para afuera y son en chavales pues que o su familia tiene más recursos, o tenían dos pasaportes, o tuvieron el dinero suficiente como para hacer ese chanchullo y que se pudieran tener otro pasaporte. Pero generalmente son chavales que también, o sea, que la familia, desde que entran hasta que luego puedan tener los papeles y puedan tener los papeles más el dinero para viajar, hay chavales que se pasan siete años, ocho años sin haber comido a Marruecos y visitar a la familia. En la tesis también documentamos que al final los medios de, o sea, los móviles, el móvil, o sea, era como la herramienta como para estar presente y resistirse un poco a todas esas lógicas que les separan de la familia y no como las familias pues les envían muchas fotografías de bautizos, bodas, para que estén presentes de miembros nuevos que van naciendo. Ellos también envían fotografías también, sobre todo pues de una imagen más exitosa de la migración. Y luego lo mismo que aparece también, o sea, muchas veces, o sea, tienen miedo a hablar de, porque muchos de ellos tienen hermanos o paisanos, un tío, o aquí, pero tienen miedo como a hablar de la familia, de la familia que está aquí por miedo a que se les controle. Entonces, muchas veces sí que tienen apoyos familiares que ni los educadores lo saben, pero bueno, salen de visita cuando tienen el tiempo de ocio de no estar en el centro de menores, están con esas familias y hay algunos que sí que tienen como pues ese hermano o esa persona como más de referencia, pero no se trabaja con ellos. O sea, están ahí y quizás se pueda ir un fin de semana al chaval si se le concede el permiso, pero no se hace un permiso, o sea, un trabajo como con la familia. Y ahora con otro compañero de Zaragoza, o sea, que él también fue educador, o sea, también su tesis es sobre menores extranjeros no acompañados, eso estamos intentando tener el tiempo para sacar un paper, ¿no? De reivindicar como a la familia desde otro punto de vista para trabajar con ella, que existan, yo que sé, otro tipo de, un acompañamiento más transnacional, o sea, que los educadores, o sea, que se mejore a la familia y que se valore a la familia. Porque de hecho, o sea, cuando los educadores incluyen a la familia, porque hay veces que lo utilizan a la familia como para sancionar, o sea, si estás teniendo problemas de conducta, si se ha hecho algo malo, se va a llamar a tu familia y se lo vamos a decir, ¿no? Que es como el miedo, el miedo muchas veces de los chavales, pero cuando hay educadores pues más sensibles y que entienden este tipo de cosas e incluyen a la familia, dicen que los chavales van mejor, porque muchas veces la familia entiende que están en un centro de menores, que hasta que no salgan no pueden encontrar trabajo, o sea, entienden más como el proceso y también descargan como un poco de esa responsabilidad de que tengo que ayudar a la familia o tengo una familia allí. Entonces, el incorporar a la familia, aunque se hace de formas muy informales y cada vez ahí, pues yo que sé, en Zaragoza están intentando moverlo cada vez como más y darle más visibilidad para que entre incluso dentro de los protocolos, ¿no? Que eso sea más sensible, ¿no? Y que no cuando se trabaja en la familia que sea como para sancionar, pero la familia es bastante como invisible, aunque esté. Luego lo que decías de que se les valore como los aspectos culturales, pues la verdad que se les valora bastante poco, o sea, esa capacidad de tener otra lengua, ¿no? Y que muchas veces incluso, que son como, que cuando las pones aquí no es por decir que los educadores lo hagan mal, ¿no? Porque muchos de ellos, las condiciones laborales que tienen son muy precarias, o sea, tampoco, o sea, están a turnos bastante complejos, ¿no? Que parece que muchas veces traemos aquí los errores de ellos y no es ni mucho menos para acusarles de que algo estén haciendo mal, ¿no? Pero muchas veces sí que yo he visto situaciones cuando estaba haciendo trabajo de campo en la tesis en las que a los chavales se les ha castigado por hablar árabe. O sea, que todos entendemos que, qué sé, tú hablas perfectamente castellano, ¿no? Pero, o sea, yo si voy a Nueva York ahora, o sea, si me junto con alguien a la hora de la cena, o sea, voy a querer hablar castellano, ¿no? Porque estoy ya del inglés, o sea, me supone un esfuerzo, ¿no? O sea, pero no es que lo haga como por algo de que no quiera aprender o no sé qué, pero muchas veces hasta se les sanciona por eso. Y cuando tú valoras, yo aprendí un poquito de árabe, o sea, ya no me acuerdo de casi apenas nada, pero yo sabía como un poco y, pues yo qué sé, los números, los colores, o cuatro cosas que les decías, ellos lo valoraban como mucho. O sea, porque era como, te intentaban como enseñar un poco más y era como, bueno, estás reconociendo en vez de sancionarme algo por lo que muchas veces me sancionan, o sea, lo estás valorando. Y luego ellos de manera informal, cuando van a los centros escolares y así eso, comparten muchas canciones como en árabe, así, incluso hay amigos que dicen, pues este se sabe la que no sé qué canción en árabe. No sé si ellos de manera informal lo hacen, pero muchas veces somos poco sensibles cuando estábamos trabajando con ellos para esos aspectos culturales, como rescatarlos como algo positivo. No sé si te has respondido. Sí, muchísimas gracias, Carmel. No, es que como estamos ahora mismo viviendo esta situación y el discurso tan negativo que hay, como, y este pánico que entra de que nos están invadiendo, sobre todo de Marruecos empieza a decirse y hablarse y esto enseguida se crean mis ideas erróneas en la población, que ya las hay en España en particular. Y que en España, o sea, en particular, eso es una situación muy antimoro, o sea, que a estos chavales, o sea, de hecho en el centro de menores no se les permitía salir por el pueblo, o sea, que ellos son conscientes muchas veces de este propio rechazo, ¿no? Que eso también, o sea, que te tienes que integrar en un sitio, o sea, y sabiendo que muchas veces, ¿no? O sea, todas esas verbalizaciones que tienes que aguantar por ser una persona racializada y ser de otra parte, o sea, y que las sigues aguantando, o sea, toda la vida, ¿no? Y eso está presente. Sí, 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 esa discriminación constante social contra su persona y ese siempre el othering, ¿no?, que le llamamos, sin duda es un estresor más para estos chicos. Sí, por ejemplo, con estos chavales, o sea, mi motivación de la tesis también sale, o sea, yo crecí en un sitio al lado de un centro de menores en los que cambió de repente de ser para autóctonos a ser para este tipo de chicos, y el imaginario que hay de estos chicos en el pueblo son de violadores, o sea, que son chicos, o sea, como que, o sea, y luego no se habla de todos los abusos sexuales que se enfrentan o de toda la prostitución a la que estos chavales se enfrentan por encontrarse, o sea, no, que son como al final, hay un imaginario de ellos, pero que al final son personas bastante más vulnerables que de esa imagen que tenemos, pero ese imaginario existe y ellos son conscientes de ello y tienen que vivir con ello, desgraciadamente. Gracias, Camel. De nada, a ti. Pues si hay alguna pregunta más, sí. Y si no, pues nada, muchísimas gracias. Creo que Paloma se había, ¿no?, se había quitado el micrófono, pero... Si no hay más preguntas podemos, sí, cerrando, o sea, así todo en la sesión muy intensa, no pasa nada, porque ha sido... Sí, ha sido muy... Hablo muy rápido. Si me creo lo peor, ya hablo despacio. Así que nada, muchas gracias. Ay, ¿puedo hacer una pregunta? Es que no sé si se me oye, porque tengo rotos los cascos y a veces que... Ahora sí, Paloma. Vale, es que antes estaba hablando y no se veía nada. Bueno, que muchas gracias por la presentación y que te quería hacer una pregunta respecto al tema de la pandemia y el juego. Pues no sé, como que justo se me estaba viniendo a la mente que lo que he visto yo así de colectivos juveniles, así de barrio, como que gran parte del diagnóstico que hacen al tema del juego últimamente es también un poco la persecución casi que está habiendo en las calles con el tema de la pandemia, la securitización de la calle, que hay mucha policía, pues para que la gente no se junte, si son menores, si son migrantes, si son racializados, pues aumenta las probabilidades de que te paren por perfil étnico. Entonces, como que la gente estaba hablando de que la gente acude más a las casas de apuestas por ser como lugares más seguros en el sentido de no te para tanto la policía, pues no hay tanto control al entrar y una vez estás dentro, pues no corres el riesgo que a lo mejor correrías en la calle. Entonces, pues tenía la duda de si, no sé si habéis hecho trabajo de campo durante la pandemia, si habéis visto algo de esto, no sé si lo habéis pensado de alguna forma o algo así, porque pues como que sí que son unas ideas que sí que estoy viendo como que se mueven mucho en algunos colectivos así de barrios, sobre casas de apuestas y todo esto. La verdad que gracias por la aportación, porque no, o sea, sí que no hemos hecho, se paró todo, o sea, los datos que habíamos recogido antes de la investigación es con lo que salió el anterior informe, pero ahora justo hace un mes nos han dado el Consejo de Juventud de Extremadura como otra ayuda para seguir investigando en Extremadura el juego. Y sí que me parece interesante explorar lo que has dicho y de hecho para esta vez también contamos con el apoyo de la policía local y están saliendo como pues la posibilidad de hacer grupos de discusión también con la policía local y cosas que plantean la policía local, que a veces pues yo era como unos agentes que no los había tenido en cuenta, pero ellos planteaban, por ejemplo, que para la hora de intervención, o sea, que las casas de apuestas estuvieran fuera de la ciudad, que era lo que hay gente que plantee para que no estén tanto en la ciudad y no sean como tan accesibles que estén fuera por la policía local, o sea, no les parecía como bien porque en los tiempos de redacción como que se enfrentaban, pero eso que dices, o sea, que se planteen como lugares seguros, pues es algo que me parece interesante y que me lo apunto para recogerlo y también, o sea, es algo que en Extremadura, o sea, no es como Madrid, aquí la diversidad es mucho menor y la mayor diversidad que hay es de colectivo de etnia gitana, o sea, hay muy poca gente de distintas culturas en Extremadura, no son ciudades tan cosmopolitas, o sea, aquí me parece interesante, lo intentaremos rastrear, pero sí que lo que saquemos no va a ser representativo para realidades de otras ciudades mucho más grandes y con mucho mayores flujos migratorios, pero sí que me parece interesante explorarlo. O sea, es como que me parece muy loco, ¿no?, esto de cómo se puede resignificar un lugar que, bueno, que siempre se ha asociado con cosas no sanas, ¿no?, el juego como algo no sano, y de pronto, claro, cuando te persiguen en la calle por ser más de seis, por tomar algo, por no sé qué, y de pronto en una casa de apuestas te van invitando a merendar y puede ser más de seis a lo mejor o no te están tal, pues, claro, de pronto se resignifica todo eso, ¿no?, y claro, pues cumple a lo mejor otra función que, bueno, que se nos escapa a veces, ¿no? Sí, ¿no?, y luego, o sea, los pocos grupos de discusión que llevamos ya, o sea, como que hay prácticas también como que, o sea, pues los antiguos AFTES han vuelto las casas de establecimientos de apuestas, o sea, es el toque de queda, pero si hay gente que está jugando y esto era a las 10 de la mañana, pues cerramos y los que se queden dentro, si quieren estar a las 6, pues que estén hasta las 6. O sea, que este tipo de cosas, la gente que está participando en los grupos de discusión las está contando, o sea, no sabemos hasta qué punto es real, pero bueno, o sea, cuando... Por eso el tener a la policía para ir contrastando este tipo de cosas también nos parece interesante. Así que no. Pues ya nos contarás que... Sí, sí, no, no. Además, eso lo tenemos que hacer en 10 meses, así que para dentro de poco ya lo tenemos que tener fuera todo. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más. Bueno, entonces... Yo tengo una pregunta. Ah, venga, sí, genial. Hola. Vale, bueno, primero me ha parecido muy interesante el tema y la verdad que no me había parado a pensar en el problema que es. Y mi pregunta es si toda esta investigación se ha aplicado de alguna forma como para encontrar alguna terapia que ya se esté haciendo o que realmente los centros de menores, aunque sean los que habéis investigado, ya hayan tomado alguna medida, entre comillas, con toda esta información. No, de hecho el informe está como para salir y una de las preguntas que hicimos como a todos, el grupo de discusión como con todos los educadores se les pidió. ¿Vosotros queríais alguna formación específica para trabajar y trabajar el tipo de prevención? Y nos dijeron que no, o sea, que ellos no lo veían necesario. Sin embargo, la única persona de ese grupo de discusión que se le entrevistó aparte, porque justo ese día no estaba, que dijo, sí, esto sería necesario, era un educador árabe que llevaba como más trayectoria y que él sí que veía tanto que pedían ayuda a los imanes, o sea, que gente de distintas edades incluso tenía problemas con el juego, pero cuando se planteó como, o sea, que tampoco hemos desarrollado nada aparte de esto, nada de intervención, sino que son investigación puramente básica, ¿vale?, de lo que está pasando, pero se planteó como necesitarías más, o sea, y los educadores de los centros de menores dijeron como que no, que ellos todavía no lo veían, no lo veían necesario. Vale, pues espero que en algún momento sí que se consiga aplicar. Sí, intentaremos sensibilizar para visibilizarlo y que se vea que es real, o sea, que se vea que está pasando aunque no se vea o se detecte tarde. O sea, pero, o sea, sería como los centros de menores que no lo detectan y luego la gente, los que trabajan con jóvenes que esos ya están empezando a decir, hay que hacer algo y hay que intervenir de otra manera casi desde el principio en el acogimiento de estos chicos. O sea, sería como dos poros, o sea, dos realidades. Gracias por la respuesta. Pues nada, a ti, por la pregunta. Pues nada, que David dice que se está cortando, así que... Sí, parece que no tiene buena conexión. Muchísimas gracias, Carmele, súper interesante, qué buen trabajo. A vosotros, y gracias, y nos vemos en la de nieves. Así que nada, hasta luego. Gracias, David, también.